Muy buenas noches, se dice que siguió delinquiendo porque supuestamente pagó dos mil millones de pesos. Dice la Fiscalía a un procurador delegado para que le colaborara en el tema de la investigación penal que estaba enfrentando. Responde, entre otros delitos, por cohecho, por dar u ofrecer y concierto para delinquir. Tenemos todos los detalles de esta investigación a continuación. En la noche de este jueves, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Para el ente investigador, el exmandatario, pese a los acuerdos que adelantaba con la Fiscalía, siguió delinquiendo y pagó dos mil millones de pesos a un procurador para que interviniera en su proceso penal. Se hizo una entramada de operaciones múltiples derivadas de contrataciones realizadas en distintos municipios de Cundinamarca y también en Bogotá con el cartel de la contratación. Los hechos se remontan al año 2009. Según la investigación, Álvaro Cruz pagó ochocientos millones de pesos cuando el alcalde era Samuel Moreno Rojas para obtener un contrato de la unidad de mantenimiento vial. Con el fin de que fueran favorecidas las uniones temporales asfaltos 2009. El doctor Álvaro Cruz, cuando no era gobernador de Cundinamarca, él estaba como un particular al frente de una empresa llamada ICM. Esta empresa contrató con la unidad de mantenimiento vial. Por el caso, este viernes también fue capturado el procurador 84 judicial administrativo Hernán Jovel, que deberá responder por enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer. La Procuraduría emitió un comunicado donde señaló, no hemos tolerado ni toleraremos la corrupción en ninguna entidad del Estado y menos al interior del Ministerio Público.